El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, otras organizaciones sociales de esta ciudad, de San Francisco de Macorís, recibieron este miércoles la Antorcha de la Paz. En el marco de esta actividad, el Padre Ramón Alejo expresó. Le quiero decir, hoy se habla mucho de tranquilidad. No busquemos tranquilidad, busquemos paz. La tranquilidad es hacia afuera, la paz es dentro. ¿De qué me sirve a mí estar tranquilo afuera si dentro tengo un terror, un pánico, un mundo desorganizado? Busquemos la paz. No busquemos fuera lo que está dentro, como decía el gran Mahama Gandhi, la paz está dentro de nosotros. Por eso cuando alguien me dice, Padre, ¿está tranquilo, Padre? Yo le digo, ¿en qué gano como estar tranquilo? Yo no quiero estar en paz. Por eso que la paz sea un proyecto de vida, una acción de vida y sobre todo entonces por eso, un testimonio de vida de cada uno de nosotros. De hoy, presentar aquí y dar un recorrido por el Parque de la Antorcha de la Paz. La antorcha que fue recibida primero por el Papa Francisco, por el expresidente Obama y que está recorriendo el mundo. Nosotros nos sentimos contentos y ver esto como un mensaje y como una voz o un grito de alerta de que estamos cansados de violencia, de que llegue la paz y que esta antorcha ilumine la interioridad de cada uno de nosotros y a San Francisco de Macorís. Y en el marco de su discurso, en el medio de recimiento de la Antorcha, el padre Moncho exhortó a mantener un ambiente de paz en el municipio y el país. Para NTN, reportó Joanny Paulino.